Sí, madre. Como me dijo usted que este fin de semana vendrán por mí, preparé todo con tiempo. Me alegro que vayas de vacaciones, ya que en los otros años tu mamá se ha negado a sacarte de aquí. Has terminado tu postulado y espero verte pronto como novicia. ¿Qué te pasa, María Elisa? No sé cómo decirle, madre superiora, pero... ...pero no quiero regresar al convento. La aplaudida vedette Leticia del Bosque llegó quizá atraída por mi destino. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete Nos tiene con sus toletes, revuelta la vecindad La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica ¿De dónde va la chica? También va... ...de mi decisión de apartarme de las tablas. No lo acabo de entenderme. Siempre has sido muy loca, pero... ...pero no a este grado. Deseo vivir en paz estos últimos años. Pero si aún eres joven y guapa. No sé por qué renuncias a tu vida artística en pleno éxito. En tu última función, te llevaste una ovación que amenazaba con no terminarse nunca. Un aplauso caluroso que cerró con rollo de oro ...ni captaciones de cuplecita. Una gran cuplecita, diría yo. Ustedes no traen maletas, ¿verdad? No. ¿Quién podría suponer que haríamos este viaje? Al saber que te ibas, solo se nos ocurrió correr a la estación y subirnos al tren. Bueno, yo los llamé únicamente para despedirme. Nunca imaginé que se subirían. No llores, hijita. Y explícame. He vivido feliz aquí, madre superiora. Pero de un tiempo a esta parte. Solo pienso en la libertad y... ...y en algo peor. ¿En algo peor? ¿Qué cosa, hijita? Confíate en mí. Solo pienso en conocer muchachos y... ...y llegar a casarme. Bueno, no es para que te aflijas. Eso no es pecado, María Elisa. ¿No es pecado estar pensando en muchachos? Claro que no. Y celebro que a tiempo te des cuenta de tus dudas ...y seas tan sincera contigo misma ...para querer iniciar una nueva vida. No acabo de entender qué es lo que me pasó, madre. Yo quería servir a Dios y... Hay muchos caminos para hacerlo, hija mía. No solamente como religiosa puedes acercarte a él. Gracias, madre superiora. Creí que iba a reprenderme. No es pecado mortal lo que yo deseo. Desde luego que no, María Elisa. Únicamente te pido que siempre lleves a Dios dentro de ti. Y no olvides las buenas costumbres... ...que se te han enseñado en esta casa de Dios. No, madre. Siempre recordaré estas maravillosas enseñanzas. Solo le pido una cosa, madre superiora. Que por ahora no le informe a mi mamá... ...mi deseo de no volver a la vida del claustro. Descuida, hija. Tú misma serás quien se lo diga... ...cuando ya estés convencida de tus propósitos. Muy a tiempo has reaccionado, María Elisa. Porque no hay cosa más triste... ...que hacer votos perpetuos equivocadamente. Sus palabras me han llenado de tranquilidad. Gracias, madre superiora. Espero que cuando menos... ...vendrás a saludarnos de vez en cuando. Claro que sí, madre. Ahora regresa con las demás. Y no cuentes a nadie tus propósitos, ¿eh? No ser que se me encadenen las chicas... ...y se me salgan todas. Las chicas más bellas, ¿verdad? Mi abuela pasó aquí toda su vida... ...y fue una mujer muy feliz. ¿No sabía que fueras de San Miguel? No, no, de hecho no lo soy. Nací en la capital. Sí, pero mi abuela decidió heredarme su casa. Ah, yo era el chico. Por esta herencia, ¿dejas el teatro? No, 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 claro que no. Solo que los artistas como los toreros... ...debemos retirarnos a tiempo... ...y el mío ha llegado. Hace un mes maté a Mati con mi perrito, Piti. Tenías todo planeado y no nos habías dicho nada. No se pongan tristes. Seguiremos siendo amigos y vendrán a verme. Ah, te habíamos preparado una gran gira, Leticia. Pronto encontrarán una publicista joven que me relojese. Será difícil, Leticia. Muy difícil, yo diría casi imposible. No, por favor, no hagan un drama. Solo porque decidí venir a vivir aquí a San Miguel. El drama es que dejas el teatro, Leticia. Ah, no se preocupen. Ya verán qué reuniones más maravillosas... ...puedo realizar aquí en mi casa. ¿Es una promesa? Claro, porque... Cuántas vueltas da la vida. La casa grande de los Rocha, llena de abolengo y tradición... ...finalmente será habitada... ...por la oveja negra de la familia. O sea, yo. Lejos de ser la oveja negra, ha sido la más brillante, la más hermosa... ...y la más inteligente de todos tus parientes. Los invito a pasar a la casa, aunque todavía no está arreglada. Gracias, pero necesitamos estar de regreso cuanto antes... ...para cancelar unos contratos en donde solo faltaba tu firma. Estoy seguro de que no soportarás tanta tranquilidad... ...y en menos de un mes te veremos de regreso en la capital. Quizá, pero si no es así, vengan a visitar. Hasta pronto, mi bella Leticia. Cuando te arrepintas, llámanos. Lo haré. Pero por ahora, les deseo mucha suerte. Después de tantos años de no ver a mi prima... ...sentí ganas de llorar cuando la vi convertida en una desabrida monja. ¡Alondra! ¡Qué bonita estás, Alondra! Gracias. Estás muy bonita. Sigue siendo mentirosa cuando no quieres herir. Ya basta de hacerse arrumacos, no les da pena. ¿Pena por qué? No estamos haciendo nada mal. Cualquiera que las viera pensaría que alguna de las dos se va a la guerra. ¿Qué cosas se te ocurren, mamita? Vámonos ya. Ay, yo me llamo mucho. ¿Qué tal? ¿Papá? Hijita, mi reina. Amor, papá. ¿Por qué te vas tanto a la hacienda? Cada vez te tardas más en regresar. Bueno, ya te dije que tengo mucho trabajo. No, no. ¿Qué tal, tío Balomero? Es María Elisa, papá. Lo pongo a sacar, no es ningún fantasma. Perdóname, María Elisa, pero es que estás hecha una señorita y no lo esperaba. Tú sigues igual, tío. No, hijita. Los viejos tenemos pocos cambios. No, nada de viejo. Estás joven y guapo. Vayan a lavarse las manos para pasar al comedor. Ay, por favor, no se tarden porque me estoy desmayando de hambre. Ay. Oye, Loreto, dime, ¿qué sucede con Rigoberto que jamás viene a esta casa? Siempre pone pretextos para no pasar aquí las vacaciones. No son pretextos, Balomero. Los seminaristas no tienen tantas libertades y prefieren no hacer contacto con el mundo. Pues pobre muchacho, va a ser secura sin saber a qué renuncia. Cuando vaya a ordenarse, te aseguro que lo dejarán salir como ahora lo han hecho con María Elisa. Pues menos mal. Lo enviaste al seminario muy pequeño y quizá llegue a arrepentirse. Espero que no sea así, Balomero. Anda, anda, vamos a comer. Hasta aquí llegó nuestra paciencia, Rigoberto Escobar. Señor director, no se deje llevar por los chismes del hermano Jesús, que nunca me ha tenido voluntad. Si yo no te hubiera visto tan borracho la otra noche, quizá creería en tus palabras. Pero tu comportamiento está perjudicando a muchos de tus compañeros. Solo tomé unas cuantas copas porque era mi cumpleaños, señor. Puedes seguir festejando todas esas fechas, porque ya no permanecerás aquí ni un día más. Esta noche te llevarán a la estación para que regreses a tu casa. ¿No me da otra oportunidad? Sería la décima y ya me cansé. Bueno, señor director. Si no hay otro remedio, no me queda más que despedirme de usted. El último trimestre no lo has pagado. Es que no sé qué ha pasado, señor. Seguramente mi tío ha tenido que hacer algunas inversiones y por eso se ha retrasado en enviarme el dinero.